Y ahora te querías enredar con el joven Cristóbal, ¿verdad? ¡Pero no te lo voy a permitir! ¿Por qué? Buenas tardes con todos. ¿Cómo Charo puede salir con ese tarado? ¿Tanta vaina para eso? Perdón. ¿Incomodo? No, no incomodas para nada. Bueno, algún defecto debías tener. ¿Ah, sí? ¿Y tú sabes cocinar? Ah, no, pero qué cosa, yo soy machito, pero yo soy varón. Es broma, ¿no? ¡Claro que duró! ¿Cómo? Y ahora te querías enredar con el joven Cristóbal, ¿verdad? ¡Pero no te lo voy a permitir! ¿Por qué? ¿Acaso te gusta? Ah, no. ¡Ahora sí! ¡No!